Primeros 10 minutos del encuentro, 0-0 está el partido. Ya viene al centro de Messi, al segundo palo, saltaba Pesera, le quedó para Agüero. ¡Gol! Lautaro, Lautaro, Lautaro. ¡Gol! ¡Gol! Argentino, que está con Lautaro Martínez. Señoras y señores, estaba bien Lautaro, estaba bien la Argentina. Argentina 1, Venezuela 0. Lo que no había podido hacer Pesera, por oficio incluso. Estaba bien la Argentina activa, reaccionando. Un centro que parecía demasiado abierto, sin comprometer, sin consecuencias. Agüero le pega casi defectuosamente y en el camino cambia el rumbo. Lautaro corrigiendo como delantero, con los reflejos, con los sensores puestos. Taco adentro.